Hola a todos y bienvenidos a Saiko No Su Toca. Muy bien chicos, en esta ocasión estamos en el modo difícil, el modo Yanjire, el modo más difícil. Para los que no lo sepan, los que sean nuevos en el canal, bienvenidos a este jueguito llamado Saiko No Su Toca, en el cual una chica Yandere nos estará persiguiendo para vengarse de nosotros. Podríamos decir que es por eso, porque muchas cosas pasaron. Si no sabes de lo que estoy hablando, tienes que ver los otros videos. Claro que sí chicos, autoconmoción, ya saben, sobreviene el trato del Dr. Saiko. Entonces, ya sabemos que siempre amaste jugar con nosotros, Saiko. Todos lo sabemos. Ok, como vamos a salir de esta. He estado jugando mucho, 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 mucho y no me deja. Vamos a intentar salir. Bueno, creo que es fácil. Vamos a abrir. Ya sepa y qué, no molestes. Está bien molesto, todo lo que quieras. Yo solo estoy, solo estoy bromeando. La escucho en el mero oído. No crean que ella se calmó. No, ella está atrás de nosotros. Ella sigue atrás de nosotros. Tú ya sabes que esas otras chicas, chicas, es que soy youtuber. Bueno, aspirante, aspirante youtuber. Saquito, por favor. Tengo que tener contenido variado. Ok, ya vali madres. Me cansé. Se abalanzó. Me salvé. Chicos, me he salvado. Siempre que sucede esto, siempre que te cansas, ella se lanza. Voy a tener que tomar esta nota para protegerme. No puedo pasarlo sin protegerme. No. No, 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 no. Necesitamos estas notitas. Si las recogemos, tenemos una manera de protegernos contra ella. Estaba volando. He estado intentando pasarlo. Esta es como la cuarta vez que lo intento el día de hoy. Y no he podido. Siempre me la encuentro. Vamos a aprovechar. Vamos a encender estas luces. Y voy a usar la técnica. Voy a usar la técnica. Para que no me pueda hacer daño. Bueno, matar. Literalmente. Azul, azul. Lo que es perfecto. Ya está. Aquí tenemos que encender a luz. Nos vamos de retroceso. Sin ver atrás. Nos tiene que tomar. Calculado. Calculado. No se preocupen. Todo está bien. No. Saikito, no. Te me tranquilizas, Saikito. Tengo que tener contenido variado. Tengo que jugar ya en el simulero. ¿Lo que escondes? ¿Me va a llegar? ¿Sí? ¿No? Adiós. Ok. Eso fue la nota. Ok. Corran. ¿Cuándo? ¿Cuándo es eso? Es que viene bastante rápido. Esta mina está a punto de acabarse. Vamos a escondernos. Es la única salvación. No. No falles. Ok. Listo. Perfecto. Saikito, hola. Un placer. Saikito, no estás aquí, ¿verdad? Saikito, no me vas a sacar una sorpresota. No tienen ni idea del estrés. Si lo han jugado, entienden. Entienden. Este juego se encuentra en Steam. ¿Esta puerta yo la había abierto? No lo recuerdo. Ok. No hay números aquí. En las pizarras, para los que no lo sepan, estarán los números que tenemos que... ¡No! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Se ve! ¡Aaah! ¡Ca! 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 ¡No! ¡Vámonos! ¡Corre! ¡Corre! Ok, ok. El momento de usar nuestra arma secreta. Sí, sí. Ríete. Ríete. Ok. Solo tengo 55 de vida. Ya encendimos las luces. Busquemos llaves. ¿Qué? Apagó el switch. What the fuck? ¿No había abierto esto? Al solo abrir una de estas puertas, ella va a venir. Ella va a venir. Agachémonos. Recuerdo que Neto, que es otro gran jugador de este juego. Neto la neta. Me dijo una vez que ella, cuando abres estas puertas, no te escucha. Estoy, estoy nervioso. Siento que la voy a encontrar en cualquier momento. Corra. Creo que me puedo esconder. Creo que me da tiempo. Ok. No sé si la vieron. Saikito. No me viste, ¿verdad? ¿Saico? ¿Ya se fue? No. No se ha ido. No. Ahí está. La paciencia. Es un don. Me está viendo. Ok. Mira para... Ok, se fue. Bien. Ya está. Saikito. Tú eres buena onda, pero te estás portando mal. Yo ya hice todo lo que querías y ahora... Y me ignoro. Bien, vamos. Creo que no me va a salir. Vamos a intentar. Vamos a buscar aquí. Vamos a tener que haber una llave. Tenemos que con... Saikito. Me dio miedo. Voy a abrir esta. Me lleva. Voy a abrir esto para que se distraiga. Muy mal hecho. Muy, pero muy mal hecho. ¿Puedo esconderme? Creo que me dio tiempo. Ok, me salvé. No sé cómo. No pregunten. Me salvé. Eh, llave. Muy bien. Tenemos la primera llave. T2. Tenemos que abrir y nos vamos a la madre. Nos vamos. Nos vamos. No esperen. No piensen. Corran. En breves momentos va a pasar por aquí. Va a pasar por aquí. Ya lo verán. Me llamaron loco. Pero lo verán. En cualquier momento. Eh. Esto no me deja mal. Me dejó mal. ¡Ay! ¡Me echaba! No escuchan la música. Pero ella me está persiguiendo. Ok, mal. Mal, muy mal. Me va a matar. Me va a matar. Llave. ¿Dónde estás, llave? Necesito una llave. Ok, momento. Esto es bueno. Nos acaba de apagar las luces. Podemos inspeccionar las otras habitaciones sin problema. Tiene que haber una llave. Si no encuentro una llave, esto va muy, muy mal. Llave. No puede ser. No hay ni una llave. Ok. Esto está muy, pero muy mal. Eso significa que una de las llaves tiene que estar en el pasillo. ¡Saiquito! No me asustes. No, no, no. No pensé. Yo solo lo suponía. O al menos lo intento. Llave. Me lleva aquí. Ya revisé. Ok. Estos pequeños errores. Son los que determinan quién pasa el juego y quién no. Como podrán ver, creo que me va a ir mal. ¡Saiquito, no me aparezcas! ¡Saiquito, no me aparezcas! Hay que estar pendientes. A ver si podemos ver un pequeño cuchillo que se asoma por la ventana. Eso significa que ella está ahí. Y no es broma. A veces aparece un cuchillito. No encuentro llaves. ¡Saiquito! Está escondiéndome las llaves. Esto nunca me había pasado. Por eso les digo que Saico yo creo que realmente está muy molesta conmigo. Bueno, aquí no he revisado. Vamos a ver. Ojalá. ¿Llave? ¿Llave? ¡Oh! El cuchillito. El cuchillo. No sé si lo ven. He estado esperando como 15 minutos a que se fuera y se fue. ¡Llave! Muy bien. C1. Chicos, tenemos otra llave. Por eso es que vino. Siempre que vengan a las primeras habitaciones, C1, D1, A1, B1, escóndanse cuando las abran. Siempre, el 100% de las veces va a venir. ¿Ya tendríamos que poder abrir la... encender las luces para ver notos? No corro chicos, ¿por qué? ¡Hola! ¡Pichilla! ¡Pichilla! ¡Ja, ja! ¡Uh! Realmente este es uno de los juegos más difíciles que he jugado. Aquí voy a estar más cerca. Voy a intentar investigar esa habitación para ya salir de dudas. A ver si tiene llaves o no. Algo me dice. Algo me dice que me está buscando. Algo. No sé. No sé a ustedes qué les parece. A mí me parece que me está buscando. Taitito. Si te fuiste para arriba. No pasa. Podría haber jurado que se fue para arriba. O es que mi cerebro me traicionó. ¿Qué estaba haciendo ahí? La pinche Saiko sabía que iba a buscar aquí y vino. Y vino a tomar la llave. ¿Podrá ser eso? Se los prometo que yo siento que el juego de Saiko en mi computadora. Yo creo que sí está medio raro. Ni modo. Tenemos que buscar. Falta buscar en la biblioteca. Y creo que en la cocina. También hay una habitación aquí abajo. No me voy a salir de Saikito. Esta habitación que no he buscado. Aquí tiene que haber una. Tiene que haber una. Saikito no me aparezcas. Saikito no me aparezcas. Saikito. 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 No hay llaves chicos. ¿Tiene que estar por aquí? Tiene que estar por aquí. Algún lugar que no he revisado. Mira la madre que ya había venido. Ok. Muy bien. Muy bueno. Nos toca buscar. Recuerden que siempre tienen que caminar. Si corren en este modo. Saiko los va a encontrar 100% seguros. Por eso incluso antes de esconderme en las habitaciones seguras. Yo camino. No corro. Es hora de ir a la enfermería chicos. Es hora de ir a la enfermería. Incluso ya no sé si saben que. Le han agregado un traje de enfermera Saiko. Ya lo traje en otro video. Lo voy a hacer un video editado. Así que no se preocupen los que no lo hayan visto. Espérenlo muy pronto. No hay llaves en ningún lado. Pero sí. Tiene que haber cura. Perfecto. Curados. Y no hay llaves. Bueno. Ok. De nada me sirvió. Saquito dame una llave. No sea mala Saquito. Mira. Nos conocemos desde hace cuantos minutos. Y se fue. Vamos a buscar rápidamente. Antes que venga nuestra amiga. Nuestra gran. Gran amiga. No chicos. No hay llaves. No hay lugar. Que. He buscado. En todos lados. Tuve que haber dejado algún lugar. Sin revisar. Tiene que ser eso. Ok. Vale. ¿Y tú qué? Saquito. ¿Qué Saquito? Saquito. Creo que le tenemos miedo. No. Muy bien. Tenemos que correr chicos. Tenemos que correr. Tengo que buscar en otras habitaciones. Pero creo que la podemos perder en este momento de nuevo. Aquí. No. Creo que me vio. Sí. Me vio. Me vio. Me vio. Me vio. Me vio. Hola. Vienes muy a menudo por aquí. Muy bien. Voy a aprovechar chicos. Ya que. Estamos así. Ya a punto de morir. Voy a intentar ver los números. Ya llega. Ni madres. No quiero dar tanta vuelta. Me voy a esconder aquí. Muy bien. Cuando salgamos de aquí. Vamos a encender la luz. Y nos vamos. Ok. No hay nada por aquí. Encendemos la luz. Y nos vamos. Nos vamos. Como que nos lleva el chanfle. A esconder. Así es. Ay. Del día. Podemos ahora sí revisar esto. Bueno. Espero. Porque siempre me aparece. Es que. No me deja. Pero voy a intentar revisar estas habitaciones bien. Si no. Este. Video va a ser un fail tremendo. Pero tenemos el primer número. El primer número es el 2. Bueno. O saben que vamos a C1. Ese 1 había un número. Ya no. Ya no. Ni tampoco. Que quería. No me vio. No viene por aquí. No viene por allá. Tiene que haber una llave aquí. No. Ya revisé. Pero el número. El número. Era 7 ¿verdad? Y aquí. Cuando se sabe que estaba poniendo la trampa. 1. Ok. Como que mis cuentas no salieron. Ya teníamos los 3 números. Es que abrí las puertas y ni siquiera me di cuenta. 72X1. Falta una llave. Bueno. También está la opción. De introducir estos 3 números a pura suerte. Mi suerte es horrible. Aquí en la enfermería no había nada. Ni ahí en la pared. Ok. Sí. Ahí está. No se me despega. No se me despega. Y no olviden suscribirse. Que estoy sufriendo por ustedes. Que todos los doctores traigan psico otra vez. Gracias. Aquí está. Aquí está. Por sus cursos. Por ustedes. Estoy sufriendo. Muy bien. ¿Qué puerta? Quisiera que dejé algo. Que no vi algo. Es que no. No encuentro. No sé. No sé. Ok. Voy a poner el código. Me vale. 7. Ok. Siéntate. Psycho. Ok. Intentemos los chicos. 7, 2, 6. 1. ¿Qué? Ok. Esto es épico. Ok. No hay que arruinar esto. Muy bien. Se lanzó por la ventana. Chicos. Es que no lo puedo creer. El día de la primera. Tengo suerte. Sequito. No puedes contra mi suerte. Seguiré viendo otras yanderas sin que te enojes. Ja, ja. Este es mi día de suerte. ¿Qué harás al respecto? Nada. Sí. Ay. Bienvenido. Matiaso Escobar. Seguiré viendo otras. Tengo que traer contenido variado para mis colegas. Que están aquí viéndome. ¿Qué harás al respecto? Cállame que puedo hacer muchas cosas. Muy bien. Ay. Vamonos. ¿Qué logramos? Regreso en un momento. Vean la cinemática. ¡Vamos! 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 Entonces chicos. Eso es todo por el día de hoy. Lo hemos logrado. Saikito no pudo contra mi. Mire ya tenemos la mayoría de las cinemáticas de nuevo. Hubo un problema ahí las borré todas. Pero no pasa nada. Entonces gracias por haberme acompañado. Nos veremos en un próximo video. Adiós.